El Consejo Nacional de Producción contactará a partir de este miércoles 13 de julio a los productores que se registraron para comercializar su grano a través de la institución con el propósito de validar la cantidad de hectáreas sembradas, la fecha aproximada de cosecha y el porcentaje comprometido con la industria. Es importante destacar que el CNP asignará a una industria a los productores que afirmaron no tener comprometida su cosecha o al menos no en su totalidad. Para esto, el Consejo comprará a las industrias suscritas el arroz procedente de los productores nacionales y con esto se proveerá a los entes públicos mediante el programa de abastecimiento institucional. En el caso de la región Brunca se inscribieron 50 productores, lo que representa un 17% del total que hizo el proceso. Víctor Julio Carvajal Porras, presidente ejecutivo de la institución, indicó que el CNP continúa realizando un esfuerzo por garantizar que ningún productor vea comprometida su cosecha. Conocen el esfuerzo que hay detrás de todo el proceso y es por esto que se enfocan en brindar todo el apoyo a los productores nacionales. Como institución deben mantener un equilibrio justo en las relaciones entre productores y consumidores y en este caso, en particular, asegurar que ningún productor pierda su cosecha. Para el proceso de validación, el CNP designó un equipo de trabajo que contactará oportunamente a los productores para asignarles una industria, a quienes indicaron no tener su cosecha comprometida. De igual forma, si algún productor registrado o no tiene inconvenientes para que su cosecha sea recibida por parte de cualquier industria, puede comunicarse al número telefónico 2209-7985 o escribir al correo registro productores arroba cnp.go.cl en un horario de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 3 y 45 minutos de la tarde. El CNP es consciente de la importancia de apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios, según informaron.